muy buenas cómo están hacía tiempo que no hacía un vídeo así hablándoles directamente porque los últimos vídeos que hice fueron una saga de cuestiones técnicas sobre linux y espacios de swap y memoria ram y todo ese tipo de cosas y ahora que estoy un poco liberado me falta el último vídeo de esa saga también que en donde va a dar una opinión personal sobre el tema pero ahora que estoy más liberado pude hacer un vídeo medio cortito me han ocurrido cosas también no pude manejar los tiempos como yo hubiera querido pero bueno siempre estamos acá al pie del cañón siempre siempre poniendo lo mejor y la mejor fuerza para que todo salga bien hoy te hablar de el robo de teléfonos me acaba de pasar me acaba de pasar me robaron dos teléfonos en menos de un mes en menos de 20 días exactamente de diversas maneras me pasaron las cosas entonces dije nunca me había puesto a pensar que de lo que podía haberme pasado y de lo que realmente pasa cuando te roban uno siempre que protege el teléfono dice bueno le voy a poner contraseñas fuertes bueno le voy a poner más de una contraseña bueno le voy a poner voy a usar los asistentes de google para poder bloquearlo a distancia y poder eliminar todos sus datos y voy a voy a ponerle una solución complementaria en mi caso yo había puesto casperky tenía estaba pagando el antivirus casperky bueno resulta que cuando a vos te presentan un arma y te dicen dame el teléfono y dame las contraseñas no hay absolutamente nada que te ayude por más que tengas un sistema de seguridad enorme en el teléfono el mejor del mundo todo lo que vos quieras nada te va a ayudar porque vos estás vulnerando al darle la contraseña a la persona que se hace con tu móvil le estás ofreciendo la llave maestra para que haga cualquier cosa entonces qué hacen lo resetean lo reinician y lo dejan como un teléfono recién salido de fábrica y lo venden en el mejor de los casos vamos a hablar bastante de eso así que si te interesa el tema quedate por acá mirá que es hay que prestar atención a estas cosas uno no sabe lo que le puede pasar hasta que realmente le sucede dos breves descripciones de dos herramientas excelentes que hacen de todo con los teléfonos a distancia te voy a explicar en android no se precisa nada para tener una seguridad superlativa una seguridad enorme porque android puede hacer lo siguiente por sí mismo primero localizar tu teléfono en google maps si a vos te lo roban el teléfono o lo perdés lo podés localizar en el mapa de google con ubicación exacta google te dice el teléfono está acá entonces vos podés ir hasta la puerta de la casa de la persona que tiene tu teléfono con la policía no vayas solo no te hagas el rambo ni el jack norris ni el bruce lee ni nada de eso ni el cierto estalón tenés que ir con la policía golpear la puerta y decir tenés mi teléfono dámelo porque se va a complicar está eso lo puedes hacer con el asistente de google que eso es gratuito y viene con android bien segunda cosa puedes hacerlo sonar aunque esté en silencio esté en modo no molestar o el modo que se te el modo descanso lo que se te ocurra igual google puede subir el volumen al máximo hacerlo sonar y que no pare de sonar entonces la única solución es reventarlo contra la pared o tirarlo para dentro del water del teléfono se meterlo no sé dónde hacer un pozo 20 metros bajo tierra y enterrarlo podés hacerlo eso con el asistente de google todo gratis hasta ahora está tercera cosa puedes bloquearlo a distancia vos podés bloquear la pantalla del teléfono a distancia con el asistente de google también cuarta cosa cerrar la sesión de tu cuenta a distancia para que en el caso eventual de que igual logren entrar si es que vulneraron tus contraseñas y demás igual no accedan a tus datos de google si ni a tu gmail ni a tu google drive ni a nada que corresponda a google está bien quinto eliminar los datos del teléfono puedes mandarle un comando a distancia a android para que elimine todos los datos del teléfono de nivel personal foto documento de trabajo todo ese tipo de cosas está bien eso lo haces de un ordenador a vos te roban el teléfono enseguida lo más pronto posible vas a un ordenador y puedes hacer todo esto solamente entrando a la url que google te da para eso perfecto yo tenía todo deshabilitado pero tenía más mira qué interesante yo estaba pagando casper que cuesta unos entre 10 y 12 dólares por año no es nada y es tremenda seguridad yo siempre digo hace decenas de años que vengo opinando de casper que son los mejores que existen a mí no me importa que se hayan peleado con el gobierno estadounidense porque el gobierno estadounidense se pelea con todo el mundo entonces partiendo de esa base a mí eso no me interesa a mí me interesa los resultados que dan las empresas en materia de seguridad son los mejores siempre y además de ser los mejores siempre desde hace miles de años bueno decenios los tipos tienen presentan un rendimiento por ejemplo en windows que es espectacular casi casi no causan ningún impacto en el sistema operativo cosa que avast y abg son aberraciones tecnológicas que lo que hacen después de aparte de protegerte muy bien te enlentece en el sistema operativo y hablando de windows que ya que es un sistema operativo tosco y lerdo lo enlerdecen y lo entosquecen todavía más en el caso de casper que es excelente no tenés ningún problema con eso es livianito parece que no hubiera nada pero hay todo parece que no hubiera nada pero hay todo bueno qué podía hacer porque yo tenía estaba pagando la seguridad que me ofrecía casper que yo tenía la mejor seguridad proporcionada por google y gratis porque pues con casper yo pues encender el micrófono inadvertidamente y escuchar a distancia eso hasta donde yo sé con google no se puede hacer con casper que si vos le prendes el micrófono a distancia escuchas todo todas las conversaciones que están teniendo en ese lugar a donde estén los ladrones de tu teléfono o quienes lo hayan comprado al teléfono verdad el teléfono se revende lo compra otro escuchas todo también puedes encender la cámara inadvertidamente y ver mirá lo que te estoy diciendo le prendes la cámara de atrás la de adelante y ves 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 todo el interior de la casa tercero tomar fotos con todas las cámaras del teléfono puedes sacar fotos 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 por todos lados y además te permite hacer todo lo que google también te permite exactamente excepto cerrar sesión en la cuenta de google o sea que con casper que vos tenés tres pasos de seguridad adicional súper importantes no me quedo ahí mi teléfono tenía dos contraseñas súper difíciles qué pasó cuando me robaron el teléfono a punta de arma me dijeron dame la contraseña y que tuve que hacer darle la contraseña la persona accedió al teléfono y el teléfono estaba protegido también las aplicaciones del teléfono estaban protegidas por otra contraseña que me dijo dame la otra contraseña y se la tuve que dar entonces a qué voy ni un iphone que según tengo entendido pueden esconder los accesos a la información que si eso es así como me lo dijeron es un poquito mejor que google en ese aspecto nada más que en ese aspecto es una medida de seguridad dentro un sistema de código cerrado que no se sabe lo que hace ni cómo lo hace por lo menos tiene eso para mí nunca va a ser mejor un iphone pero dentro de todo hay que hablar de la seguridad en general y perdón si en este vídeo estoy hablando un poco en crudo porque todavía estoy un poco afectado por la situación entonces bueno y aparte así es como yo opino nada más que le pongo color esta vez va medio en crudo de la cosa aunque tengas un iphone y te agarres de eso para decir yo tengo iphone solo por eso o lo tengo porque además de eso tiene algunas otras funciones que me gustan más o lo que sea nadie te va a salvar cuando te pidan las contraseñas de acceso a tu móvil entonces qué es lo que te vengo a explicar en este vídeo varias cosas ahora nomás te voy a dejar accesos directos a cómo cerrar sesiones de tus redes sociales tengo un ejemplo para facebook otro para linkedin y otro para las cuentas de google es lo mismo en todas las redes sociales está bien va a corresponderte a ti buscar la información que falta son muchas redes sociales y el vídeo sería muy largo yo no puedo explicar para todas las redes pero si te voy a explicar para tres de ellas y es más que suficiente porque te vas a dar cuenta cómo hacer con todas las demás demás capaz que hasta hay mucho eso antes que nada antes que mostrarte eso te voy a hablar de lo siguiente te voy a hacer una recomendación y espero que me escuches y que lo tomes como palabra santa o como regla o como algo incuestionable porque te está dando una persona que sufrió de esto mismo que te está hablando y una persona vinculada a lo tecnológico de hace años yo desde 2007 estoy en el tema de la informática y desde antes que vengo investigando y haciendo un montón de cosas esas son un poco mis credenciales por si no me conoces soy profesor también y demás bueno pero soy un entusiasta de la investigación informática y voy bastante contra la corriente por eso doy muchos mensajes que en otros lados no se dan investigó más a fondo en algunos lados donde a otros no le interesa bueno nada ojalá te sirva esto te estoy diciendo el teléfono tiene que ser para comunicarse y nada más fuera las cuentas del banco del teléfono fuera los accesos a google drive fuera los administradores de tarjetas financieras visa ibrow todo eso sacarlo del teléfono inmediatamente saca todo y deja solamente redes sociales para comunicarte vos pensá el teléfono que es es una herramienta para ponerse el oído a hablar con la gente verdad eso a la larga trajo aplicaciones de texto que te permiten también conversar por texto y por mensajes de voz hasta ahí está todo bien no le sumes facebook no le sumes instagram no le sumes discord no le sumes redes sociales a las cuales los ladrones pueden acceder y después chantajearte a vos o a todos tus contactos tener cuidado pensá bien yo mismo que soy un tipo que usa linux y que no usa ninguna cosa que no sea de código abierto que estoy en esto de la seguridad hace mucho tiempo que he hecho cursos que he leído un montón de cosas no me di cuenta que esto me podía llegar a pasar es más este vídeo ni siquiera fue necesario para que un compañero un colega del liceo donde yo trabajo que también sabe un montón de informática cuando yo le conté todo esto dudar y dijera voy a retirar todas esas aplicaciones del teléfono y la persona sola se dio cuenta ni bien le empecé a contar del tema del robo mi hermano ayer estuvo conmigo y me dijo lo mismo dijo pa y yo tengo todo esto en el teléfono acceso acá ya bueno volá todo ya fue todo eso hay que empezar a cambiar la cabeza el teléfono es para comunicarse punto está bien que sea una micro computadora bolsillo todo mira a mí me robaron un teléfono que tenía dentro de mi casa me entró a mi casa y me lo robaron está para que te hagas una idea segundo el otro me lo robaron en la calle entonces no existe eso de no porque yo lo dejo en casa entonces tiene todo no 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 el teléfono es un teléfono y listo y aparte el problema que hay con los teléfonos es que hace hacer clic y acceder vos haces clic y accedes a comprar pizza clic y giras plata clic y haces lo que se te ocurre consultas lo que venga movés dinero gastas compras la tarjeta metida en google pay tampoco volala si vos tenés una tarjeta metida en google pay y pagaste alguna vez y no la precisas más a la tarjeta metida y bueno elimina la y la próxima vez que la precises la volvés a agregar al teléfono está bien elimina todo ya hoy ahora elimina todo deja juegos deja y no sé whatsapp si lo usas telegram signal no sé todo eso está todo bien y usarlo para llamar y usarlo no sé instalarle herramientas yo por ejemplo como técnico en redes tengo un montón de herramientas que el teléfono que desde el teléfono me permiten medir un montón de cosas de redes hacer pruebas ya eso está todo bien pero elimina todo lo que pueda resultar en chantaje porque dentro de todo tuve suerte lo que me robaron por la calle me dijeron francamente mira este lo vamos a reiniciar porque lo queremos vender no nos interesan tus datos pero si me hubieran dicho si me hubieran dicho dame el teléfono y se hubieran ido yo quedo con el corazón en la boca porque tengo acceso a todo y yo se llevaron mi teléfono y todas mis contraseñas entonces quedas muy nervioso muy preocupado por tu vida digital que es tu vida real si a vos te acceden en tu vida digital y hacen cosas que no corresponden en tu vida digital que afecta de forma directa a tu vida real y ahí ni la policía puede hacer nada ni él ni un hacker pasa nada ni nadie ya está y este va a ser un tema de empezar a extorsionar porque algunos ladrones que todavía conservan algunos códigos como fue que me pasó a mí que no es que esté agradecido pero dentro de todo hay que pensar también en eso el medio vaso lleno va a empezar a ser una forma de extorsión ya no vender el teléfono sino quedarse con el teléfono entrarle a todas las redes a la persona y empezar a mandarle mensajes si no querés que publique esto entonces pagame si no querés que pase tal cosa entonces no sé que si no querés esto entonces entonces hay que tener mucho cuidado ya fue el teléfono como herramienta multitudinaria de hacer cualquier cosa tené cuidado y te recomiendo que desinstales todo lo que te comprometa ahora y que te acostumbres a usar una computadora con contraseñas ponerle contraseña la vídeo ponerle contraseña a tus cuentas de usuario no uses cuenta de administrador ni en windows ni de root en linux ponerle contraseña todo todo bien la computadora no uses el recordar contraseña del navegador ya sabes todo eso verdad ya se sabe por sentido común se sabe pero elimina todo del teléfono cosa que si te lo roban no hay problema te van a acceder al whatsapp cambias de número o hacer lo que vos quieras y listo está bien bueno hasta ahí va esta parte vamos a ver ahora qué pasa cuando te roban el teléfono qué es lo que hay que hacer cuando te roban el teléfono no todo no te voy a explicar todo 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 porque no sé todo lo que hay que hacer si sé muchas cosas que hay que hacer y que se pueden hacer pero hay algunas cosas también que las voy a dejar libradas a tu criterio por ejemplo no te voy a explicar cómo se hace una denuncia de todo esto pero si te voy a explicar cómo se cierra sesión en todos los dispositivos en la mayoría de redes sociales o en tres de las mayoritarias te voy a explicar también cómo cambiar las contraseñas y todo eso y te voy a explicar qué hay que hacer está bien en general bueno en primer lugar ahí tenemos el linkedin de entropía binaria está bien que tuve que hacer cuando me robaron el teléfono bien fui a vine a mi casa todo mi computadora inicié sesión en linkedin de entropía binaria me dirigí a esta parte donde dice yo a vos vas a ver lo mismo nada más que no vas a ver este iconito va a saber otra cosa eso te abre este menú vas a ajustes y privacidad por eso le puse primero esto después esto todo está hecho igual vas a ajustes y privacidad ahí vas a ver esto que yo estoy viendo ahora y vas a inicio de sesión y seguridad que es el tercer paso el cuarto paso es donde tienes activa tu sesión así se maneja linkedin cuando vos entras ahí haces clic ahí te muestra esto has iniciado sesión en dos sesiones sesión actual esa no la vas a cerrar porque es la que iniciaste recién y después dice otras sesiones activas y te muestra todas en este caso le da finalizar a todas finalizar finalizar de esa manera vos estás cerrando sesión en en el teléfono que te acaban de robar así por más que hagan clic en el icono de linkedin se les va a abrir linkedin y les va a decir bienvenido regístrate no van a acceder como accedes vos que haces clic en linkedin y ya te metes hacia adentro y ya entras a interactuar con la gente eso ya no se va a poder hacer si haces esto segunda cosa acá estamos viendo el facebook de entropía binaria está bien bueno primero que nada para para cerrar sesión en todos los dispositivos externos a tu computadora vas al iconito lo mismo que en linkedin qué casualidad no el grupo mete microsoft haciendo lo mismo bueno vas al iconito ahí te surge este menú que está acá de ahí vas a elegir configuración y privacidad cuando lo elijas se vas a ver esta ventanita ahí vas a elegir configuración es el tercer paso el cuarto paso es a la izquierda elegir seguridad e inicio de sesión y cuando hagas clic ahí te va a aparecer esto acá a la derecha te va a decir dónde iniciaste sesión acá acá y ver más le vas a dar clic en ver más y ahí te va a mostrar todos los dispositivos que en donde iniciaste sesión con facebook entonces le vas a cerrar la sesión a todos menos a este cómo haces eso vos fijate que el que dice activa ahora ese no lo toques ese dejalo pues si cerras ese perdés acceso a tu cuenta de facebook y vas a tener que iniciar sesión de vuelta entonces la idea es cerrar la sesión al teléfono que te acaban de robar entonces a todo lo que haya acá a todo excepto este que dice activa ahora vos dale clic en los tres puntitos cerrar sesión clic en los tres puntitos cerrar sesión fíjate que yo tengo abierto 1 2 3 4 5 6 sesiones tengo que cerrar 5 de 6 la que tengo activa en esta computadora no está bien que tenemos acá google gmail google drive este youtube todas esas redes desde todas esas redes se puede hacer lo mismo que acá yo lo hago desde gmail porque es mucho más cristalino el proceso es mucho más este sencillo para mí por lo menos de entender te metes a tu gmail desde tu computadora y vas hasta abajo del todo abajo del todo a la derecha vas a ver una cosa chiquita que dice detalles también tocas ahí en detalles que te va a mostrar eso se te va a superponer una ventana a la ventana de abajo y te va a mostrar esto actividad esta cuenta no sé que acá puedes ver en todos los lugares en donde se inició sesión cuando en qué fecha desde qué dispositivo todo eso si le hacen mostrar detalles está pero no viene al caso eso tenés que darle acá en verificación de seguridad es el segundo paso de google le das ahí en verificación de seguridad y eso te lleva acá cuando veas todo esto le das clic en tus dispositivos es el tercer paso como lo estoy marcando aquí cuando hagas eso acá vas a ver todos los dispositivos en donde vos iniciaste sesión con la cuenta de google basta con que cierres sesión en todos ellos me excepto en el que estás metido en el momento igual que con todas las redes anteriores para que ya no haya acceso desde los demás entonces le das clic acá y ahí te va a aparecer esto o sea vos tenés que entrar a este a este a este uno por vez entras a uno vas a ver esto le das sal de tu cuenta en el teléfono luego vas para atrás entras al siguiente sal de tu cuenta de teléfono luego le das para atrás siguiente sal de tu cuenta de teléfono y así con todos está bien de esa manera se cierra sesión en las redes sociales queda en vos buscar cómo se hace en twitter en instagram en discord en donde sea que tengas telegram también te lo permite whatsapp no ese es un grave problema que tiene whatsapp vos no podés cerrar la sesión del teléfono desde la computadora telegram si te lo permite está bien hay cuestiones en donde no vas a poder hacer nada pero en el 90 por ciento de los casos vas a poder solucionar el tema así que ese es uno de los temas a tener en cuenta muy bien habiendo terminado con todo esto volvemos bien contraseñas tenés que cambiar todas las contraseñas de todas las cosas que tengas en tu vida digital lo que sea y tienen que ser todas distintas y tienen que ser difíciles esa es la única manera de protegerse cambia todas las contraseñas cuando te roben el teléfono o cuando lo pierdas todas todas hasta las que no sepa no recuerdes bueno rompete la cabeza encontrar la contraseña de cualquier manera o restablecer la contraseña o hacer lo que quieras pero tiene que cambiarlas a todas y las contraseñas tienen que tener no 8 caracteres más de 8 caracteres 9 10 11 o más cuanto más mejor está más de 8 acordate primero que nada largo más de 8 segundo que nada al menos una letra mayúscula tercero al menos una letra minúscula cuarto al menos un número y quinto al menos un símbolo por ejemplo un porcentaje una roba un ampersand cualquier cosa un punto una coma un signo exclamación lo que quieras si no seguís estos conceptos no estás haciendo las cosas del todo bien está bien por acá te dejo este vídeo que es que pretende impactar de forma directa en la gente por eso no lo voy a adornar demasiado y le voy a hacer mucho chirimbolaje ni nada por el estilo esto es un mensaje crudo directo está bien como siempre así como mostré cómo protegerse sobre las compras fraudulentas con tarjetas de crédito y te he mostrado cómo te hackean en otros aspectos te he mostrado también los problemas que hay en tinder en happen en las salas de chat todo ese tipo de cosas bueno este es un vídeo de esa misma saga digamos está protección para la gente a mí me interesa que la gente esté segura y esté bien así que más no puedo hacer hasta hasta acá llegó con los consejos espero que haya servido el vídeo espero que lo hayas disfrutado y que te haya impactado suficientemente como para que tomes conciencia acordate que ni un iphone ni un y el mejor android ni lo que quieras te va a salvar cuando te dicen dame la plata dame el teléfono y dame las contraseñas está bien vamos arriba gente un abrazo para todos y a seguir adelante